¿Qué tal gente? Hoy les traigo por primera vez en el canal un cover de Death Leopard para todos los amantes del Hard Rock. Y tengo el agrado de contarles que este es nuevamente un cover financiado por un seguidor. Así que muchas gracias a Beto desde Nashville, Tennessee por hacer posible esta adaptación. Yo sinceramente no conocía la canción y me terminó gustando bastante. Esto porque desde hace un tiempo estoy dando la posibilidad a quien quiera financiar una adaptación como esta, con dedicatoria y de la canción que sea. Para ello puedes contactarme por Instagram o el correo que aparece en pantalla y lo negociamos. Y de paso me estarás ayudando a seguir dedicándome a la música y a este proyecto de rock traducido. Y por último los agradecimientos correspondientes a Darío de Yankamaden Studios quien estuvo nuevamente a cargo de la instrumentación mezcla y máster que quedó impecable. Ok, vamos con histeria adaptada al español. Sin poder Alcanzarte Podrías Tú acercarte a mí Enamorado Enamorado Profundamente Inamorado Inamorado Temblando hasta mis pies Quiero saber si hoy Y si estarás sola hoy Y esto que siento No puedo calmar Me pongo histérico Histeria Puedes creerlo Puedes creerlo Puedes sentirlo Puedes sentirlo Puedes sentirlo Es algo mágico Un misterio Si también lo siento Puedes sentirlo 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 Es algo mágico Un misterio Fuera de mí, yendo por ti, huirías si quisieras huir Oh, creo que, ya llegué a ti, déjame entrar Eso es, soñar que estoy en ti, solo cree en mí Quiero saber si hoy, si estarás sola hoy Esto que siento, lo puedo calmar Oh, me pongo histérico, histeria Puedes creerlo, puedes sentirlo, es algo mágico, un misterio Si también lo siento, si estarás creerlo Es un milagro, venga que sí Mi amor, misteria cerca de ti Vamos Quiero saber si hoy, si estarás sola hoy Si estarás sola hoy, esto que siento No puedo calmar, oh, me pongo histérico, histeria Puedes creerlo, puedes sentirlo, es algo mágico, un misterio Si también lo siento, si estarás creerlo Si también lo siento, si estarás creerlo Es un milagro, dime que sí Amor Dime que sí, amor Dime que sí, amor Dime que sí, amor Me pongo Dime que sí, amor Acerca 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 de mí Acerca de mí Bueno amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final, espero les haya gustado el video, no olviden darle like y compartir. Si te gusta este proyecto, ayúdame a seguir financiándolo en mi página de Patreon. Lamentablemente YouTube no me permite generar ingresos con estos covers, así que en Patreon tú me puedes ayudar a seguir costeando este proyecto, a grabar las canciones, a subirlas a Spotify, iTunes o Deezer. Además, podrás descargarlas antes de que estén en YouTube, con ese mismo aporte también puedes descargar las que ya he hecho anteriormente. Tengo muchas más por hacer, como pueden ver en mis redes sociales, hay harto material avanzado, así que desde ya muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!